En la reserva Playa Tortuga, ubicada en Ojochal, en el Cantón de Ose, se liberaron las primeras tortuguitas lora de la temporada, una especie en peligro de extinción. A finales de agosto se vivieron momentos muy especiales en este lugar, pues se realizaron las primeras dos liberaciones de tortuguitas de la temporada 2018. En total fueron 164 los tortuguillos que emprendieron su travesía a través de los océanos. En caso de que alguna de estas tortuguitas sobreviva y si son hembras volverán a esta misma playa a anidar aproximadamente en 25 a 30 años más, lamentablemente las estadísticas no son muy favorables para la conservación de esta y otras especies de tortugas marinas, de las cuales solo uno de cada mil llegarán a la madurez. La tortuga lora es tristemente famosa debido a que es la especie de tortuga marina más amenazada del mundo. Está en peligro de extinción debido a diversos factores, algunos naturales como son los depredadores, pero existen otros externos de los cuales el ser humano es responsable, como son la comercialización de sus huevos y carne de tortuga y sobre todo la contaminación. Toda la basura que día a día genera, especialmente el plástico, llegan de una u otra forma a los océanos, afectando directamente no solo a las tortugas marinas, sino a todas las especies que viven en el mar. Por esa razón en la reserva le piden a la población ayudar en la conservación de la tortuga lora y evitar que pase a la triste lista de animales extintos en el mundo.